Hola, me llamo Víctor Cuchilli, un gusto estar aquí. Soy historiador, me dedico fundamentalmente a la edición de libros de texto y de materias educativas. El sacrificio de Urias, publicado por Navarra, mi primera novela. Empecé a escribirla en 2016 y se publicó el año pasado. Y ha sido una buena acogida. Cuando yo era niño me gustaba leer y un día se me ocurrió la idea de que me gustaría en ese momento escribir un libro. Hacer eso que yo veía, eso que yo tocaba, que eran los libros. Cuando tenía como 12 años, tuve en mis manos una colección de cuentos de Oscar Wilde, quise imitarle. Me puse a escribir unos cuentos, fueron muy pocos. Y la historia, pues, llegué a ella por un accidente. Yo que he estudiado otra carrera, que era la psicología o arquitectura o arte. Yo estaba viviendo en Venezuela y entré a historia. Ya desde pequeño me gustaba mucho como que el drama de los procesos humanos. Y ahí fue como caí en eso. Una cosa fue llegando a la otra. Pero escribí algunos cuentos ya en los años 80, en los 90. A fines de los 90 y primera parte de este siglo me dediqué fundamentalmente a trabajar los temas de licenciatura, de maestría y doctorado. Me concentré, me especialicé en la historia del porfiriato en México, concretamente historia económica. Y en el año 2012, cuando cumplí 50, decidí que ya llegaba la hora de probar con una novela. Tengo una novela inédita ambientada en el porfiriato. Quiero ver cómo la publico, pero terminado ese trabajo, se continuaron. Me encargué y me puse a trabajar en este episodio de Urias y ya. Cada proceso es personal. En el caso particular de investigación histórica, hay entre accidente y vocación. En el caso de una investigación, estoy haciendo ahorita, pues una amiga mía me llamó, me dio la idea de este personaje que se llama Gilberto Bosque. Me puso ahí, estaba leyendo desde entonces. Pero para el caso de sacrificio de Urias, pues empezó con la lectura de un libro, se llama El Imperio Perdido, de José María Pérez Gay. Sí, creo que es suyo, que me dio la idea de una novela ambientada en un viaje transatlántico. Pasan los años y comienzo a pensar en otras líneas de inquietud, de investigación. En el caso particular, la novela en primera persona, los relatos de viaje, el contexto de la Segunda Guerra Mundial, el contexto de los 50. Entonces, ahí fue donde me fui interesando. En el caso particular, el sacrificio de Urias, pues es la historia de las secuelas de una estafa. En el caso del porfiriato, pues ya es una afinidad con el periodo. Esta novela inédita que se llama La perioda de los caníbales, que está ambientada en el porfiriato en los últimos meses, en el momento todavía no se podía prever que el crimen estaba por caer. Y este caso particular es la historia de un crimen y de la imposibilidad de poder aceptar dentro de las oligarquías de que un miembro de la oligarquía pudiera ser un crimen, pudiera ser un criminal o cometer un delito. En este caso es la imposibilidad de aceptar de que una persona que es una filántropa o una persona vista como una santa pueda cometer un crimen. Pero bueno, tienes el caso del escándalo en presa, un ministerio público que está investigando el crimen como un crimen pasional y una defensa que politiza el caso. Lo considero como un atentado contra el pueblo católico de México. Esta novela está inédita, espero poderla publicar. El sacrificio de Uriati tiene otra connotación que tiene que ver con el mexicano que se va a Europa y no quiere regresar hasta que no se resarza el daño al patrimonio de su familia. Es una versión un poco de la historia del hijo pródigo. Un poco va por ahí y ahora tengo una novela como un 30% que es la que es la historia de los últimos meses de una editorial, una editorial de libro de texto. Es un tema complejo porque es muy fácil pensar que estamos en una época de transición o de parteaguas y después resulta que pasa el tiempo, miras hacia atrás y piensas que no pasó nada, o no pasó lo que creabas que iba a pasar, o no pasó aquello que pensaba que estaba sucediendo. En mi caso particular, pues yo vengo de una generación que es de la televisión analógica, de la radio, de los medios en blanco y negro, del predominio de los medios impresos y todo eso y ver cómo ha ido cambiando en los últimos... que hemos tenido cambios recientes muy radicales. En los últimos 20 años hemos pasado del medio digital a los medios cibernéticos, a una economía de la velocidad, a una obligación de reaccionar a... Cuando ya tenemos toda la información, muchas veces sucede algo en la mañana, ya estamos reaccionando, tuiteando y escribiendo cosas y resulta que pasan 24 horas y no fue para tanto. O a qué estamos reaccionando nos está enmascarando lo que realmente sucede u otra cosa. En el caso particular de las dos novelas que tengo, pues son de época en la cual los acontecimientos se desarrollan con mayor lentitud. En 1910 es un mundo de madera, es un mundo sin plástico, sin medios electrónicos. En el servicio de Urias pasamos de la radio a los inicios de la televisión, a viajes en dirigibles, en barcos, a viajes en aviones de hélice, los jets están subincipientes, pero ya en este momento pues tenemos movimientos mucho más vertiginosos, más información, pero mucho ruido, mucha información que nos obligan a reaccionar sin la calma que me parece que es necesaria. ¿Qué les diría? Pues que a la juventud, pues que tuve un poco más de calma, que no reaccione tan rápido. Recuerdo la clase del curso de Mesoamérica con Alfredo López Osteen, recuerdo los tiempos que estaba trabajando en el Chico Histórico de la Ciudad de México, que fue muy formativo, pero tengo un recuerdo muy grato, que hace unos años, creo que fue como antes de la epidemia, creo que hace como cuatro años, yo daba clases en la universidad en la especialidad de Historia Económica en la Facultad de Economía, la UNAM, y llegué a mis alumnos a una visita en el Archivo Histórico de las Oestas Exteriores y me llevaron a la bóveda de tratados internacionales, al cual no es fácil tener acceso, hay que pedir permiso. Y estar con estos cuates, viendo los tratados internacionales que México firmó con hipótesas extranjeras, ver el proceso de confirmación, de reconocimiento de México como nación ante el mundo, me parece una experiencia particularmente formativa y grata. Y bueno, otro momento particularmente muy similar es cuando fui a la Sala Mexicana de la Biblioteca Nacional y fui llevado a conocer los incunables, los viejos antiguos, que se encuentran en este acervo, que se encuentran por ahora sí que la memoria histórica de este país. Fue un momento muy bonito. España reconoce la independencia mexicana, el tratado de Guadalupe Hidalgo, los intercambios de reconocimiento de los embajadores, los tratados comerciales iniciales entre México como potencias extranjeras, el trámico a la ONU, todo eso es fantástico, el TLC, todo eso es impresionante, realmente impresionante. Me pueden encontrar en Facebook, la novela se puede conseguir en Amazon o conmigo, y si es conmigo, otra vez me contacto en Facebook. Por Amazon, el sacrificio de Urias, por Navarra. Gracias. 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 Gracias.